Hola amigos, bienvenidos al Chiringuito de Nati. Hoy vamos a preparar polos de yogur, una receta muy fácil, donde solo vamos a necesitar 4 ingredientes. Vamos a usar bolsitas de plástico para envasar, 1 kg de yogur natural sin azúcar, 1 taza de azúcar, 1 vaso de agua y 3 cuartos de vaso de leche. Lo primero que vamos a hacer será verter el yogur natural en un bol, lo vamos a remover de tal forma que quede un líquido homogéneo. Le agregamos un vaso de agua y seguimos removiendo. A continuación vamos a agregarle la taza de azúcar, lo mezclamos bien hasta que ya no queden granos por debajo. Cuando ya no notemos los granos de azúcar, podemos proceder a agregarle la leche. Vamos a mezclarlo bien y luego lo vamos a envasar. Podemos notar que nos ha quedado una textura no muy espesa, no muy líquida. Bueno amigos, como podemos ver ya hemos envasado nuestros polos de yogur. Ahora simplemente vamos a llevarlos al congelador y dejarlos ahí durante preferentemente una noche entera. Bueno amigos, este es el resultado final de nuestros polos de yogur. Están bien congelados y listos para ser consumidos. Amigo, amiga, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like al video, comenta en caso de que tengas alguna duda. Activa tu campana de notificaciones para que te sigan llegando videos similares. Y nos vemos en la próxima sesión.